Un lindo día, una linda tarde, lindos tiempos los que estamos viviendo, llenos de fe, llenos de amor, amor patrio, honroso cada día. Que amamos a la patria y que promovemos con nuestro estudio, nuestra dedicación, nuestro trabajo, paz, dignidad y bien. Vemos a estos muchachos, muchachas, niños, niñas, a sus padres, los vemos y nos sentimos fortalecidos, llenos de esperanza. Sabemos que paso a paso vamos saliendo de las oscuranas que nos dejaron. Y hemos convertido las oscuranas en claridades y seguimos en auroras, en albas, llenos de sol, ese sol que nos ilumina y que nos declina. Vemos a estos muchachos y muchachas y vemos la esperanza, la esperanza cierta de ese porvenir que todos juntos estamos construyendo. Y queremos felicitar a cada uno, a cada una. Queremos felicitar a las comunidades que se sienten orgullosos de contar con mejores alumnos, mejores maestros, los vecindarios, decíamos antes, donde habitan. Queremos felicitar a todas las familias, cuánto esfuerzo y cuántos sueños los que depositan las abuelas, las tías, los padres y las madres en cada uno de ellos. Cuántos sueños que ahora sí se pueden alcanzar. Porque hay un programa y un proyecto de lucha contra la pobreza, lucha real. Y ese programa y ese proyecto nos da certeza de futuro. Tenemos vocación de futuro, de trascendencia, vocación y carácter para superar todos los desafíos, los retos, las dificultades. Y educación y la educación, que son los sueños realizándose, es clave para avanzar en la superación de las circunstancias difíciles que heredamos y para avanzar creando el futuro que merecemos. Trabajo, educación, seguridad y paz. Esa es mi carácter. Alegría. Nos sentimos bendecidos con esta juventud. Nos sentimos bendecidos con todos estos programas de educación que desarrollamos día a día, con todo el corazón, empeñados en crear todos juntos esa Nicaragua mejor, esa Nicaragua justa, esa Nicaragua próspera, esa Nicaragua de bienestar, que todos queremos y todos merecemos. El visitante, el que llega o la visitante, la que llega, admira la alegría, la tranquilidad que se respira en Nicaragua. Y esa alegría, esa tranquilidad se fortalece con un pueblo, una juventud dedicada al estudio, a la cultura, a la defensa de la cultura, de la identidad cultural nacional. Esa alegría se vive en el trabajo que da fruto. Los respaldos que los trabajadores, las trabajadoras en el campo, en la ciudad, los comerciantes, en las zonas urbanas, reciben de tanto programa de gobierno cristiano, socialista y solidario. Contentos, orgullosos, bendecidos y agradecidos a Dios. Vamos adelante, 42 años de luces, de victorias. Y le decía a Salvador, que el comandante nos ha pedido que en este día, cada año, se entreguen los reconocimientos a los mejores alumnos de primaria, de secundaria, de formación docente en las escuelas normales para formar maestros. De todos los niveles, vamos a designar el día de inicio de la Cruzada Nacional de Alfabetización para entregar los reconocimientos y reconocer que la educación como la salud son la base del futuro de un país y sobre todo un país que atesora, resguarda y cuida la paz desde una condición de dignidad nacional. Gracias compañeros, compañeras y vamos adelante, todos juntos con la fuerza espiritual de un pueblo que sabe estudiar, que sabe trabajar, que sabe vencer. Adelante compañeros, gracias.